Con fractura expuesta resulta un motorizado de 26 años de edad que fue impactado por un vehículo en el sector de la rotonda El Periodista. Sin importarle la suerte de la víctima, el conductor responsable del accidente se dio a la fuga. Detalles con Jocelyn Rojas. Una fractura expuesta presentó Cairo Pastor Hurtado de 26 años de edad, después que fue impactado por un vehículo cuando circulaba por la rotonda El Periodista y cuyo conductor irresponsablemente se dio a la fuga. El hombre circulaba a bordo de su motocicleta con su esposa, quien afortunadamente resultó ilesa. Asegura que en cuestión de segundos ocurrió el percance. El vehículo venía y nos golpeó, nosotros caímos, él se fue. Le dio suficiente tiempo, era un carro rojo quemado, solo eso pudimos ver. ¿No lograste ver la plata? No, no nos dio tiempo, como el casco mío es negro, no pude. ¿A vos no te pasó nada? No, gracias a Dios no. A él fue quien me le dio. ¿A dónde se dirigía? Aquí, a la Puma. ¿Si el carro iba rápido? Rapidísimo, sí que no dio, le dio más a él de frente. ¿Si iba solo una persona no lograste? No, los vidrios eran negros. ¿Cuál es tu nombre? Dori Álvarez. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos trasladaron al lesionado al hospital Roberto Buembes. Nada que comprometa su vida, pero es una fractura expuesta, descartarlo. Y una herida abusiva, lo que es el miembro inferior izquierdo. Es necesario que cuando usted, amigo conductor, circule por las calles, lo haga con suma responsabilidad. Así evitará situaciones como esta que pone en riesgo la vida de las personas. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.